Hola chicos, ¿cómo están? Leo y acá en Chagala chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda Así que vamos a darle Y aquí hay como una especie de señal Entonces me dice que detecta armas sumamente fuertes Ojo, me voy a tirar para acá, ¿por qué? Porque aquí hay algo de la nave Ok Ahora me acerqué simplemente por el motivo que vi Y restos de una nave espacial, eso fue lo que vi No Enemies Enemies, en tu sexo Entonces, me dice que hable con el tipo Pero, ¿dónde está el tipo? Ah, acá ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Aquí te convence que eres un amigo Si ese es el objetivo, dame mi consejo No te unes en las luchas que no son tusas Entonces, es pura mierda Me voy a subir acá Porque la verdad que no Este es el punto de interés Y allá, fíjense, está Mi puesto de avanzada Pero, allá Entonces, acá hay dos puntos que no están marcados Uno acá Y el otro acá Es que igual le hemos encontrado bastantes pilares Eso no parece bien No se escuchan disparos adentro Así que voy a intentar ayudar No se escuchan disparos Defiende a los turianos Nos van a llegar Que ya parece que llegaron No se escuchan disparos Me dice Habla con los turianos Y la verdad que no los veo Entonces, posiblemente estén acá Posiblemente no están ¿Dónde? ¿Dónde están los turianos? Estén detectando las temperaturas normales Ah, arriba puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos lo que los turianos hicieron a este lugar? ¿Dónde está? Entonces ya planta con cara Le va a entregar el mapa Entonces es algo opcional Ah, ojo No es algo... No es algo... Pero... Pero... Puedo encontrar un camino Claro, era más arriba Como que a veces el salto como que se echa a perder Como una cosa asi Tienes que irnos a perder mucha sangre Help, help me, please No puedo evitar el dolor El salto estaba en la llave Nos trajeron los salos Leave them in the cache and I can help myself You need to get the supplies to the other locations There may be others like me In dire need If you're alright, I'll get going Go, go Thank you And inside of injury Whoever you are Ryder Ryder I'll remember that I hope to see you again, Ryder Terminal I'm detecting below normal temperatures Who are you? Ryder 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 Environment check Temperatures are within acceptable parameters Life support is stable No Bueno, esto nos acercamos porque lo vimos Es por eso que nos acercamos Simple y llanamente Y ahora tenemos Una caja acá Fíjense Donde Tenemos una caja Tal vez Tal vez Tal vez Ahí arriba Sí, ahí arriba Está flotando Ni siquiera me he dado cuenta de la caja, la verdad Ni siquiera me había dado cuenta Tear ganó Es T Tear 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 Wow. Un elegido acá. Un elegido. Ya, pero acá no es así, queda lo mismo. El normal que va allá arriba. Nada que ver. Todo aquí va a volver. Ahora este es más lejos de lo que parece, la verdad. Pareciera que es allá. Así que vamos a ir a pegarle un vistazo. Vamos a ver. ¡Taj! 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 ¡Es imposible tomar esta estación! ¡No te veo ahí! Sí, soy Tej. ¿Cómo me encontraste? Espera. Kolf y los otros, ¿verdad? ¡Estarros! ¡No les digan que me encontraste así! ¡No me esperaba todo esto de seguridad! ¡No más me sentía aquí, más me confío! ¡Todo! ¡Todo! ¡No me esperaba todo esto de verdad! ¿No? ¿No? Creo que con todos nosotros, realmente, podríamos tomar esta estación. Vivir o morir. No me quedaría aquí con ellos. Pero ya entrando acá, creo que va a cambiar la cosa. No. Por lo menos no veo nada más en especial. No se ve nada más. Siempre dentro de estas cosas de aquí... Soporte y tal vuelve a la normalidad. Debería. Vean, volvió a la normalidad. El tipo no hizo mucho. Ahora mismo si hizo no hizo mucho. Ah, todavía vivo. Y honestamente, estoy feliz. Vivir y aprender es una buena manera de crecer más fuerte. Y nunca he conocido a alguien que tuvo una remuneración bendecida. ¿Y qué si no es real? Estás... Si mis amigos escuchan esta conversación, ellos se arrastan sus espacios. Especialmente. Ah, estoy casi miedo de volver. Habla con ellos. Explique de dónde estás llegando. Estoy seguro que ellos tuvieron pensamientos similares. ¿Tienes realmente crees que? Cuando escuché sobre Tand y Arran morir, intenté ser feliz, pero simplemente... No puedo. No quiero perder el resto de mis amigos. Y si me siento así, tal vez ellos también. Puedo preguntar. Gracias, Pathfinder. Me has dado mucho a pensar. Voy a ver qué llamas de los otros tienen que decir. Y me dice entrega los suministros acá. O sea... O sea... Y por qué me marca aquí... Aquí me marca como un soporte... Un soporte... El médico de la base de la residencia puede necesitar rastas de los depósitos de suministros médicos de emergencia que hay para que los luchadores civiles de ríos puedan curarse y sobrevivir por el yermo o yo no tengo más soportes o sea, o yo no tengo más ¿Cómo se diría? ¿Medicina, por decirlo así? o no sé, la verdad porque claro, supuestamente es ahí arriba supuestamente es acá pero yo creo que no tengo ¿Yo dejé el auto ahí arriba? ¿En serio? Sí, creo que lo dejé ahí arriba Eso es un problema, la verdad Lo dejé acá o no lo dejé acá No sé ¿Dónde? ¿Dónde chucha de Gellormann? Ahí está Me doy la vuelta completamente Ya, pero esto va a tener que quedar para después porque parece que no tengo pareciera que no tengo la medicina y me los marca fíjese me los marca como punto de interés pero me parece que no tengo pero me parece que no tengo que no tengo These relays ¡Estamos listos para luchar! No hay nada ¡GIVING SHIELD ASSIST! ¡HUH! ¡HUH! ¡Trocese at us! ¡HUH! Yo no sé si quedan más, la verdad que no Este juego es tan extenso En serio Es tan extenso Ahora me muestra que el recuerdo de Sam está súper cerca de acá ¡Punto de interés! ¡Punto de interés! Descambio en el Hyperion para investigar más. Tengo dos puntos de interés. Podría ir acá. Es un suministro... médico creo que es. Tengo ahí, que ya fui. Ahora acá que no he ido. Y no sé cómo funciona, la verdad. Entonces, pareciera que aquí hay suministros. No sé si no hay suministro. no entiendo más o menos que una vez esos puntos de interés naker una vez una vez entregado entregado esto pareciera que puedo ir a entregar pareciera que puedo ir a entregar lo otro esta área puede ser mina por recursos puede extrarar minerales por su interfaz minendo y ya estamos con el tiempo así que esto va a ser como lo último que voy a hacer La verdad Lo voy a pasar por acá Y esto lo que hace es llenarme Ahora Supuestamente tengo Que entregar acá suministros Que No los entregué porque parece que no tenía Así que Ahora que los tengo Podré supongo entregarlos Una cosa así Yo creo que es eso Yo creo que no tenía los suministros Y meterlos dentro de la caja es imposible Porque no los tenía En algún momento pensé que los sacaba De la caja pero al parecer no Entonces fíjense que No es así O sea Aquí está supuestamente El último punto De suministros No puedo sacarlos Nada No puedo hacer nada Ni siquiera con el botón Ni con nada Estoy ahí Cagado Cagado Así que eso chicos Dios saben Suscríbanse Dejenle like Comenten bajo el video Compartan el canal Dejen las campanas arriba Y los veo pronto